y y entonces fue para allá porque nunca traemos todo este tipo demasiado delincuente que no se lo mataron y me llaman que tienen preso a un ladrón y me llaman que tiene un ladrón que tanto te ha robado en plátano donde es la situación que te pasó en la finca ahora con un individuo al que te robó los platos el dueño de la finca se ha robado seis veces este mes seis veces este mes pues dice que tú y él le ha robado un motor yo quisiera ver que tal vez un motor para quemárselo ahora lo voy a salir a buscar en la finca con la finca que la hay que sale a quedar allá ¿ya lo tienes ajito? si, yo lo quemo y tiré un video por las redes ¿entonces lo tienes ajito robándole a usted? es, ajito, ajito ¿y la policía, la fiscalía que hacen? no, la policía estaba trabajando en primero y la policía llegó de una vez ¿el nombre es suyo? José Francisco, espera, ahí está, ahí te la arrancó ese es algo que la policía llegó rápido si no le veo una pena que se muerde ¿a dónde fue eso, Rana? eh, carretera eh, Atillo Atillo la finca de Juan Luis Gambo ok Música 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 Música